A esta hora saludamos a la alcaldesa del municipio, Analia, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Bueno, dicho, al final, por cierto, se quedó en nada. Esto del temporal, hablábamos antes de empezar, la Agencia Total de Metrología emitía también alguna información en las últimas horas diciendo que, bueno, que se alertaba, una vez más, esa es la responsabilidad que tiene, pero acertar en Canarias en cuanto a la lluvia a veces hace bastante complicado. Pues la verdad, la verdad que sí. Pero bueno, siempre tenemos que ser precavidos y cautos porque, bueno, cuando se acierta a lo mejor después es mayor si no estamos en plena alerta por parte de cada uno de nosotros. Bueno, pues aquí hace un sol tremendo, como siempre. Dentro de unos días veremos las montañas ya reverdecidas, pero poco más. Es decir, la verdad que ha sido decepcionante a nivel personal de, bueno, decir, bueno, viene agua, encima había agua serenita que nos iba a ayudar y, bueno, al menos si se mantuviera por lo menos un día lloviendo así, pues bueno, el campo por lo menos se empapa y se limpia la atmósfera. Pero bueno, no quiso acompañarnos. La lluvia más bien estuvo en otras islas, La Palma, La Gomera y El Hierro. Ahí sí que llovió con mayor número de metros cúbicos en cuanto a litros, perdón, al litro. Y, bueno, y a esperar a ver qué invierno nos depara. Esperemos que después de tantos años sin lluvia, pues a ver si este año se anima y nos regala un poquito de lluvia, que bastante falta le hace a los pozos, al campo, a todo en general. Pues sí, pues nada, habrá que seguir regando. Seguramente los agricultores dirán eso de que prácticamente no ha dado ni para una regada. En fin, ayer, lógicamente, cuando se emitía esta alerta, nos tenemos que referir de nuevo a la situación que se vive en el muelle de Arguirín. Lógicamente, desde el ayuntamiento, pues se miraba hacia ese lugar, hacia las condiciones que ya se han denunciado en muchísimas ocasiones, que se están viviendo en este muelle. Y, bueno, lo cierto es que es verdad que este ha quedado nada, pero hay que mantenerse alerta porque estamos en esta época en la que cualquier momento nos puede sorprender, pues, alguno de estos temporales. Y si esta situación se sigue viviendo, pues, lógicamente, la seguridad, que es lo que debe primar, está en juego, ¿no? Bueno, sí, hay que decir que esta alcaldesa mantiene un contacto permanente con el presidente del gobierno de Canarias, donde le da información actualizada de todas las gestiones que se están llevando a cabo. Sí, lo que estaba comentando es que hoy hace un mes, precisamente, que esta alcaldesa dio la primera rueda de prensa allí en el muelle de Arguenín, alzando la voz ante la vulneración de los derechos humanos de esos migrantes que llegan a Canarias. Y qué bueno que están en unas condiciones precarias, por la sencilla razón, entre otras cosas, que duermen a ras de un suelo en el asfalto con una manta risoria, donde ya hemos pasado la estación del verano con aquellas olas de calor, pero ahora ya viene el otoño, ya sabemos lo fresco que se pone durante la noche y encima al lado del mar, donde incluso hay algunos migrantes que tienen problemas en la piel generadas precisamente por el contacto en el asfalto y por la falta higiénico-sanitaria de la zona. Entonces, entendemos que, bueno, que eso, para cualquier humano, depende de donde venga, pero el humano, por simplemente ser condición humana, no merecen estar en esas condiciones, y más que somos Europa, somos países desarrollados, entonces entendemos que esas condiciones tienen que desaparecer de forma inmediata. Como ha dicho, el presidente del gobierno de Canarias está en continuo contacto conmigo y yo con él, porque ha sido él el que ha cogido al testigo en primera línea tras su visita de poner orden y que se dé una solución definitiva para levantar el campamento de la vergüenza de Arguenín. Él está trabajando y me consta en todas las direcciones con sus compañeros en Madrid. No es fácil, pero lo está intentando. Y bueno, entre otras cosas, hoy hablé con él, donde me decía que vamos a tener la presencia del ministro esta semana de Escribá, aquel que en su día anuló por las circunstancias que fueran, va a visitar el muelle de Arguenín. Entonces, si bien es cierto que, bueno, y me ha pedido que esté con él, como no puede ser de otra manera, acompañándolo en esa visita institucional. Para ir, para buscar, seguir buscando soluciones, para que el ministro lo vea en sus propios ojos, con sus propios ojos, como yo así lo manifesté en un medio de comunicación, en aquella comparecencia que estuvo, que tuvo en el Senado ante la interpelación del senador Fernando Clavijo y también de la Sierra Antona sobre el tema de la migración. Y bueno, lo que sí hemos conseguido con todo esto es que al menos todos aquellos menores y mujeres que llegan al muelle de Arguenín ya no pasen noche en el muelle de Arguenín. Es decir, directamente se los llevan y, bueno, los reubican. Y bueno, ya a la espera de, ya con esta visita, a ver si damos un paso más para intentar levantar ese campamento. Es decir, hemos dado pasos desde el Ayuntamiento de Mogam, por ejemplo, el tema de las pateras, que al final nos cuesta mucho que reaccione la Administración Central, pero bueno, lo conseguimos. Son muchos esfuerzos y se gasta mucha energía en eso. Pero bueno, al final hay que hacerlo porque no nos queda otra cuando las cosas se tienen que hacer de forma normal y organizada. Y bueno, y vamos a ver qué depara esta visita del ministro esta semana al muelle de Arguenín. Pero intento siempre ser optimista en ese sentido y por lo menos ya que se dé luz verde a que se diga que ese campamento se levante y que haya otras acciones, que ya sabemos, pero todavía no ven la luz como pueden ser las instalaciones militares que están cerradas, pero parece ser que desde el gobierno de España no terminan de desbloquear esta situación de poder usarla para los migrantes, porque ya en el 2006 se usaron las instalaciones militares cerradas. Entonces no entendemos cómo hay una resistencia por determinados ministerios a que esas instalaciones no se abran precisamente para albergar a estos migrantes como lo fue ya en su época y en la crisis del 2006. Sí. Sorprendida porque ayer la delegación del gobierno en Canarias solicitara espacios cuando ya se sabía de primera mano que aquí en el municipio no había espacios habilitados para tal caso, ¿no? Vamos a ver, yo hablé ayer dos veces con la subdelegada del gobierno y le decía, vamos a ver, ustedes no nos pueden pedir a nosotros ceder espacios cuando hemos visto lo que hacen con los espacios, es decir, algo de forma provisional después se mantiene de forma permanente. No nos pueden pedir solidaridad a los ayuntamientos cuando no existe la solidaridad dentro del gobierno de España. Si ya lo estoy diciendo, es decir, ni en los mismos ministerios que tienen instalaciones vacías son capaces de solidarizarse para prestar esas instalaciones para ubicar a los migrantes. Entonces usted no puede pedir apoyo a los ayuntamientos para seguir cediendo instalaciones que después no revierten en el ayuntamiento hasta no sé cuándo. Si no miremos todos los albergues que han cedido los municipios que siguen estando a día de hoy con migrantes en sus municipios, ¿no? Alterando un poco las circunstancias. Pero es lo que decimos y lo que dijo ayer la subdelegada. Aparte de que Mogán no tiene instalaciones, es que también no nos puede pedir eso cuando ustedes mismos, desde la delegación del gobierno, el propio gobierno de España, tiene que dar muestras y querer ceder instalaciones propias del Estado porque esto es una competencia del Estado, no es una competencia municipal. Nosotros estamos prestando otro tipo de ayuda cada vez que nos requieren desde Cruz Roja o desde la propia delegación del gobierno en ese asentamiento que hay de campamento. Pero lo que no nos pueden pedir es que cedamos que no tenemos instalaciones para que después estén de forma permanente en el municipio cuando ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo para ceder sus propias instalaciones. Es decir, no me pidas algo que tú no quieres colaborar propiamente entre un mismo departamento, tú y el mismo gobierno. Entonces, algo que tú dices, pero vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando que ni en el mismo gobierno del mismo color? Es decir, porque son los ministerios afectados del PSOE, no se ponen de acuerdo para ceder las instalaciones. Es que no lo entiendo. Cuando en el 2006 se cedieron. Entonces, bueno, ese es un problema que tienen que resolver entre ellos, no tirar la pelota a los municipios, que es lo más cómodo. Porque, sí, mucha gente se ha preguntado qué es lo que comen y cómo se está llevando a cabo precisamente esa acción. Directamente entendemos que la está realizando Cruz Roja, ¿o Nalia? Sí, Cruz Roja es el que lleva la ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria en todo lo que es su logística. Es decir, pues, instalar las duchas, contratar los baños químicos, tenerlos sanitarios, el tema de la alimentación. Esos migrantes que llegan ahí todos los días, según los días que estén, están comiendo bocadillos mañana tarde y noche, mañana tarde y noche con un zumo, con un refresco, aparte el agua, ¿no? Mañana y tarde y noche. Entonces, bueno, eso se puede mantener dos días, tres días, pero aquellos que ya superan, que algunos han superado la semana, hombre, pues la verdad que bocadillos todos los días, mañana, tarde y noche, sobre todo, la verdad que la situación no se puede aguantar, ¿no? Entonces, es lo que decimos nosotros y volvemos a reclamar. Estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de otra cosa, sino de derechos humanos. Dar un trato digno, como el que pudiéramos recibir nosotros cuando vamos a otro país, o el que recibieron nuestros antepasados cuando fueron y migraron a otros países del mundo. Un trato digno. Bueno, pendientes entonces de esa visita, que no sé si ya tienes fecha fijada, o por lo menos la intención de que sí, finalmente se va a dar cita aquí en el Muelle de Arguinín, entonces. Sí, lo que queda de semana. El ministro creo que llegó hoy y va a estar por algunas islas, entonces a la espera de que el gabinete de la presidencia y el gobierno me llame para decirme qué día concreto y la hora. Puede ser desde mañana, pasado, todo lo que resta de semana. Pero bueno, que es positivo que venga. Es decir, porque al final lo que hemos dicho en otras ocasiones, una imagen vale más que mil palabras, porque al final, ¿qué sucede? ¿Cómo es el protocolo? Pues desde aquí, desde las autoridades militares, desde la Guardia Civil en este caso, desde la fuerza de la Guardia Civil, pues determinados mandos actualizan diariamente un informe a la Secretaría de Estado de Migración. Entonces la Secretaría de Estado de Migración, que por cierto el otro día estuvo en un medio regional radiofónico, y la verdad que es lamentable de sus declaraciones. Entonces, es decir, no tienen ni idea de lo que se trata la migración. Pero bueno, eso aparte. Les informan diariamente de la situación de la migración en Canarias. Entre ellos entra el muelle de Arguineín, ¿no? Pero no es lo mismo leerte un informe que ponerle ojos a la realidad que estás viendo día a día. Es que no es lo mismo. No es lo mismo ver un papel, que te digan que hay 140 migrantes, o 300 o 400, lo que quiera que haya, eso diariamente en el muelle de Arguineín, que venir tú y ponerle ojos. Y si tienes mínimamente una calidad humana, te estremece. Bueno, habrá noticia a lo largo de esta semana y ya la contaremos. Con respecto al otro tema, esta crisis sanitaria que se sigue viviendo, y estos datos que, por cierto, han empezado a ser ya positivos para el archipiélago, ¿cómo valoras la situación actual? Que empezamos a cumplir esos parámetros que se pedían para reactivar la economía y para que el turismo, pues, digamos, de aquella manera se ponga poco a poco en marcha. Parece que va bien, aunque también se ha dicho a través del gobierno de Canarias que no hay que levantar las campanas al bueno ni mucho menos, sino seguir viviendo la situación con tranquilidad y paciencia, ¿no? Así es, es decir, siempre hemos apelado a que el bajar los contagios dependía de cada uno de nosotros, es decir, la responsabilidad individual, porque es la mejor vacuna que podemos tener. Esos contagios se han elevado, pues, por lo que ya todos conocemos, porque nos saltamos lo que es la responsabilidad individual de cada uno y eso ha hecho que, bueno, que los países emisores del turismo en Canarias, pues, hayan dicho, oiga, hasta que Canarias no baja el nivel de contagios, pues, según la población, por 100.000 habitantes, pues, no volvemos a retornar. ¿Cuál es la ventaja que tiene Canarias en referencia al resto de destinos turísticos para los europeos? Que, bueno, que Canarias mantienen otoño en invierno es un buen clima, cosa que ahora nuestros adversarios, pues, no lo tienen porque entran en invierno de lleno, ¿no? ¿Eso qué significa? Que eso, unido a el bajar los contagios, por ejemplo, Alemania nos pide 50 por cada 100.000 habitantes, pero es que los nórdicos nos piden 20 por 100.000 habitantes, entonces nos queda bastante para llegar al 20. Todavía nos queda un largo recorrido, vaticino y un par de meses bueno, para que los nórdicos decidan, perdona, el gobierno nórdico, el gobierno nórdico decida de que, bueno, que en Canarias se puede viajar con normalidad, o sea, cosa distinta es que los nórdicos desde ya decidan, pues, venir sin tener en cuenta lo que dice el gobierno de ellos, ¿no?, los gobiernos de ellos. Entonces, bueno, vamos a esperar, yo leía hoy en prensa que los hoteleros, la verdad, que no son nada optimistas con salvar la temporada de invierno, otro vaticinan ya, que esta temporada ya se ha perdido, pero bueno, ahí hemos visto tú y el gesto que ha hecho en relación a fletar aviones semanales, tanto, sobre todo, al destino de Fuerteventura, que es un fiel destino para los alemanes, y bueno, y tú, que es de los británicos, que hemos visto que los británicos es un desastre lo que hay todavía allí, pues bueno, ¿cómo van a venir si gran parte de la población está contagiada? Es decir, al final, es un poco, nosotros aquí estamos haciendo nuestras tareas, pero los países emisores, es decir, esos turistas emisores fieles a Canarias, pues su nivel de contagio es mucho mayor, entonces, cuidado, porque hay que tener mucho cuidado con las cosas, a la espera también de qué pasa con los test. Hoy, por ejemplo, Jet2 salía en medio de comunicación que va a retrasar, que Jet2 es el gran tour operador británico, que va a retrasar dos semanas más el poder abrir nuevamente el espacio para venir a Canarias, ¿no? Precisamente por eso, porque en Gran Bretaña no han bajado los niveles de contagio, siguen siendo bastante altos. Entonces, la verdad que es que uno no sabe qué opinar en referencia a eso. El optimismo es justo, porque bueno, si queremos salvar algo del turismo, por ejemplo, a Mogán tendrían que venir británicos y nórdicos, que es nuestro fiel turista aquí en Mogán. Y bueno, es verlas venir. Esto es el día a día, porque es que el día a día es tan cambiante todos los días, todos los días es tan cambiante, que a lo mejor hoy, que estamos hablando de datos positivos, a lo mejor el fin de semana volvemos a repuntar. Entonces, bueno, hasta que no tengamos esa famosa vacuna, pues, como he dicho, la vacuna tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestra responsabilidad individual para seguir bajando los ratios. Entonces, es verlas venir, porque nadie puede decir que puede contrastar a esta realidad, porque esta realidad es nueva para todos. No hay un histórico que puedas decir, bueno, pues la evolución puede venir por aquí o por allá. No, no hay datos históricos donde uno pueda hacer una comparativa. Bueno, lo positivo fue que, bueno, a última hora también la pasada semana se prorrogaron los ERTE hasta por lo menos el 31 de enero, que ojalá, ¿no?, en esa fecha el motor de la economía pueda volverse a, digamos, por lo menos en funcionamiento. Aunque, claro, volvemos a repetir casi lo mismo. Habrá que esperar, porque ahora mismo los vaticinios, cualquiera que se haga, seguramente va a ser el equivocado. Exacto. Es que esto es novedoso para todos. Recuerden que en otras intervenciones que he tenido yo aquí en este medio, pues, decía la necesidad de prorrogar los ERTE tal cual estaban, porque si bajaban un 50%, pues, esto iba a ser una hecatombe para todos en general. Afortunadamente, en los ERTE la negociación salió por unanimidad, es decir, sindicatos, empresarios y gobiernos, y es una buena noticia. Eso sí hay que decir lo que es una buena noticia, porque, quieras o no, mantiene un mínimo de ingresos a cada una de las personas que están en los ERTE. Y eso hace que los servicios sociales no se bloqueen. Así es. Sobre todo en municipios turísticos como el nuestro, ¿no? Bueno, a la espera también de saber lo que va a pasar finalmente con esos dineros, con ese dinero que tienen las administraciones locales en los bancos. Estos días se ha dicho muchísimas cosas. Parece que ha habido luz verde al finalmente con estos decretos y con lo que finalmente quiere hacer el gobierno, permitir a las administraciones locales. Pero también es verdad que hemos leído que los ayuntamientos, y en este caso también Mogán, está pendiente de saber cuál es la letra pequeña, de qué se puede y qué no se puede hacer con esos dineros que están ahora mismo en los bancos. Claro, ¿por qué viene todo esto? Porque recuerdas que hace menos de un mes la ministra de Hacienda decía que estas son las condiciones para los ayuntamientos. Eso se aprobó por la FEM, con el voto de la Federación Española, Municipios y Provincias, con el voto de calidad por primera vez en la historia del presidente, que es el del Partido Socialista, porque la votación estaba muy ajustada. Eso cuando fue al Congreso fue tumbado, y bien tumbado. Y fue la primera vez, yo creo, de esta legislatura y las anteriores legislaturas que se han puesto de acuerdo diferentes partidos, de diferentes ideologías, tanto de un extremo como de otro, tanto de izquierda como de derecha. ¿Por qué? Porque es inadmisible precisamente haber aprobado esa propuesta que se elevó hacia los municipios cuando nos querían incautar el dinero que llevamos ahorrado, y una serie de indicadores que precisamente fue tumbado porque no era, es decir, no se respetaba la autonomía local, entre otras cosas. Entonces, de ese extremo hemos pasado al otro extremo, que es lo que muchas veces hablo con alcaldes. Es decir, ¿cómo es posible que de lo que teníamos no se podía hacer y ahora se puede hacer todo? Eso indica, por lo menos a mí, y como lo he hablado con varios alcaldes y alcaldesas, eso indica la falta de rigor por parte, en este caso, del Ministerio de Hacienda. Es decir, no se podía gastar esto, tenías un techo con estas condiciones y ahora es barra libre. Es que esa barra libre es la que llevamos pidiendo a los ayuntamientos desde hace por mínimo dos años. ¿Por qué? Porque hay dinero que tenemos en los bancos de los ahorros generados durante tantos años, desde el 2012 hasta ahora, por los propios ayuntamientos y de los ingresos de los impuestos y las tasas, y pagándole a los bancos un interés del 0,5, como le paga a los bancos por mantener el dinero, las diferentes entidades bancarias, alrededor de 200.000 euros, lo bien que nos vendría ese dinero ahora, precisamente para emergencia social. Y, bueno, ahora es lo que se está negociando. Por eso yo soy cauta. ¿Por qué? Porque hasta que eso no esté publicado en el boletín oficial del Estado y se mire la letra pequeña, yo no me atrevo a hacer ningún tipo de afirmación, porque no es la primera vez que se negocia una cosa, se pasa en el Congreso y se publica otra en el boletín. Entonces quiero ser cauta en eso. Por lo que leo, bienvenido. Es decir, esta sí es la senda de trabajo que se tenía que haber implementado desde un primer momento con la Federación Española de Municipios. Ahí sí estoy de acuerdo. Es decir, oiga, gastemos lo que sea necesario para cuanto antes salir de la crisis, porque la crisis se puede alargar en el tiempo según los antídotos que tú le pongas o según el medicamento que tú le pongas. Si tú le pones y le inyectas millones de euros a la economía, seguramente saldremos antes. Pero si esa economía no se inyecta dinero, nos costará mucho salir antes. Entonces eso es como el carne de conducir. Es decir, entre más prácticas hagas para sacar el práctico, más posibilidades tienes de sacarlo antes. Pues esto es igual en qué sentido común al final. Entonces, bueno, entre más dinero inyectemos y hagamos las políticas fiscales y económicas que necesita el país con rigor y cabeza, antes se recuperará la economía. Pero si no hacemos las tareas que nos impone Europa, el FMI y las propias que son necesarias modificar, pues tardaremos más. Pues sí, parece que ese es el camino, ojalá que sea. Escuchábamos también estos días al vicepresidente del gobierno de Canarias también hablando precisamente de los presupuestos del año que viene, del mantenimiento de los servicios públicos, de eso sigue a estar también con sentido común, pero pues hablando de ese año 2021 en el que se sigan manteniendo los servicios esenciales tal y como los conocemos. Aquí en el municipio sigue la actividad y en este sentido, hablando de ya estar en la economía y de poner en funcionamiento algunas acciones, estos días han comenzado los primeros trabajos, una lea de otra de las obras, digamos, importantes a llevar a cabo, como va a ser ese edificio de aparcamientos en Mogán Casco. Estos días han llevado a cabo esos primeros trabajos. Pues sí, ya prácticamente han señalizado las nuevas direcciones de los viales de Mogán Casco, porque hay que redefinir la movilidad de los vehículos, la avenida de la Constitución tenía doble sentido y también zonas de aparcamiento, bolsa de aparcamiento importante, ahora se ha quedado en un único sentido y eso nos obliga también a cambiar la circulación en otras calles interiores de Mogán Casco. Es una obra importante, son cuatro millones de euros, Mogán Casco necesita una bolsa importante de aparcamientos, no será la única, porque a lo largo de este año, el año que viene también, el primer trimestre o el primer semestre del año que viene, veremos también otra bolsa de aparcamientos en la zona alta de Mogán Pueblo, donde está el cementerio, el colegio y la piscina municipal. Precisamente son esos aparcamientos necesarios, ya que la ampliación del cementerio ha arrancado nuevamente y necesita, y al colocar arriba la ampliación del cementerio, los velatorios, ya todo quedará concentrado en la parte alta del pueblo, por tanto necesita sus propios aparcamientos, dotarlos de mayor número de aparcamientos, saldrán actualmente con los que hay, más los que se van a realizar, unos 100 aparcamientos. Y bueno, y estos aparcamientos también aquí, también van a, los aparcamientos y también dos plantas de oficinas, también, pues para lo que sea necesario, ¿no?, en un futuro. Entonces, bueno, Mogán Casco, sí, al igual que Arguineguín, y nos queda pendiente Playa de Mogán, pero si era necesario inyectar y hacer un proyecto, porque este casco ha crecido desordenadamente, las calles, los edificios, hay muchos edificios, pues no hace ni una década que se hicieron que no tienen prácticamente aparcamientos, o porque estaban implantadas las normas subsidiarias, y bueno, y también porque el casco de Mogán quedó a medias en cuanto a viales en aquel entonces, en la década de los ochentas, y que bueno, que hemos implantado nosotros, implementado nosotros a través de esa ampliación de la calle Drago hacia la Cruz Roja, ¿no?, que se tiene que llevar a cabo una nueva arteria para desbloquear la parte alta de Mogán Casco, que es donde el mayor número de residentes vive, ¿no? Entonces, bueno, vamos poco a poco intentando ordenar este Mogán Casco también, que nos está dando muchos quebraderos de cabeza, pero que era necesario e imprescindible. Yo sé que esto va a generar muchas molestias, como todas las obras, pero es que es necesario, una vez que se culmine ese aparcamiento, y volvamos y sigamos mejorando en cuanto a infraestructuras, el pueblo de Mogán ya verás que la situación será de otra manera. Pues muy bien, por cierto, también en las últimas horas, simplemente por hacer el comentario, participabas también en ese acuerdo de patrocinio, hablando ya de deporte, ayer SPAR renovó ese patrocinio con uno de los clubes importantes de nuestro municipio, como es Elfemarguín, y bueno, ahí estabas, de hecho te regalaban una de esas camisetas, y aquí lo comentábamos esta mañana, que empresas sigan con la que está cayendo, apostando por este tipo de acuerdos, es muy, pero que muy importante. Por supuesto que sí, porque recordar que el patrocinio de SPAR Mogán lo inició Jesús Díaz, que siempre ha apostado por nuestro municipio, todo aquello que se le ha dicho que preste colaboración, la verdad que es un gran empresario que tenemos en el municipio de Mogán, y es más de Mogán ya que es de su origen, porque lleva prácticamente toda la vida aquí, y es de agradecer, pero es que esta patrocinio ya se le ha sumado a SPAR Gran Canaria, es decir, ya ha subido un peldaño más, y eso de agradecer, y sobre todo a un club que no solo es en Arguineguín, es decir, su potencial femenino en Arguineguín o en el municipio de Mogán, ni solo en Gran Canaria, de Canarias, es decir, yo creo que el equipo de femeninas de fútbol, el Fermar Game, en el municipio de Mogán, bueno, pues qué decir, ¿no?, de esa superación que año a año intentan ir con esos nuevos fichajes también que están haciendo para ver si por fin subimos de categoría, ¿no? Yo creo que se están haciendo las cosas como deben ser, hay una apuesta decidida en este año, a pesar de la incertidumbre económica, pero no por ello hay que perder ese optimismo que les caracteriza año a año, cada vez que lo pelean para subir de categoría, y como siempre hemos dicho, aquí nos tendrán a nosotros para apoyarles, como no puede ser de otra manera, pero a ellos y a cualquier club como lo hemos hecho con anterioridad. Bueno, y aquí lo dejamos, no te robamos más tiempo, porque sabemos que como siempre hay muchísimos temas seguramente también en el día a día. Muchísimas gracias, seguimos hablando y nada, a la expectativa de esa visita del ministro y de esa solución definitiva a lo que se sigue viviendo en el muelle de Arquinegui. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes y desearles buen día y buena semana. Gracias. 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 Gracias.